¿Qué profesión elegir? Esa pregunta se la hacen a diario muchas personas, sobre todo jóvenes quienes están indecisos. Por esa razón, por primera vez se llevó a cabo la feria vocacional que fue organizada en la Casa Santa María, de la diócesis de San Isidro del General, ubicada en Barrio Lourdes. Una feria que hemos organizado tratando un poquito de animar a los niños, a los jóvenes, sobre todo, a que descubran el sentido de sus vidas. ¿Para qué estamos acá? La vida que tenemos todos es un regalo que Dios nos ha hecho, pero es un regalo para algo. Ese algo, digamos, tiene una doble dimensión para sí mismo. Yo tengo que descubrir la misión para mí, aquello que da sentido, motivación a mi vida, la razón de ser, para algo. Y al mismo tiempo esa razón de ser para mí mismo es una razón de ser para otros. Toda vocación es un servicio a alguien más, sea la vida matrimonial, sea la vida como nosotros los sacerdotes, sea la vida religiosa, o incluso hay quienes desde la vida soltera también se dedican al servicio de otros. Entonces siempre es un servicio hacia otros en la vida individual. La intención era permitirle a la población conocer sobre las diferentes profesiones. Aquí en la Casa Santa María, en esta feria, de hecho, estamos un poco organizados, podrán ver laicos que ya han encontrado su vocación, ¿verdad?, al servicio de la iglesia, como bautizados maduros. Y entonces ellos se han dispuesto a compartir su fe con todo aquel que quede venir a ver, a compartir acá. Ahora, el bautismo nos compromete con Cristo, nos compromete con la iglesia. Y desde distintas profesiones, cualquier profesión, abogados, aquí tenemos abogados, tenemos dentistas, tenemos profesores de música, hay periodistas también, como en el caso suyo también periodistas, ¿verdad? Es que no importa cualquier profesión, viven su vocación laical, aquí están compartidos. Pero también tenemos a unas religiosas, religiosos, que han hecho una opción de vida por el servicio a la iglesia. ¿Qué opinaron los asistentes? Este, me parece interesante, o sea, poder encontrar la vocación de uno aquí en, ya lo que sea, no solo en religión, sino, sí todo lo que sería trabajo y todo eso, y sería bonito como una experiencia diferente. ¿Actualmente están en el colegio? No, trabajando. ¿Y en este caso ya le ha sido fácil encontrar la vocación o más o menos? Más o menos, estoy ahí, estamos viendo. Me imagino que estar acá y participar le va a ayudar un poquito para conocer más de las profesiones. Sí, a pensar un poquito con más claridad qué es lo que uno quiere o para qué vino acá. Pues siento que es una oportunidad muy bonita, que es algo que hay que aprovechar. Creo que todo el mundo a esta edad se pregunta realmente qué se quiere dedicar y en especial ver qué Dios quiere uno, ¿verdad? ¿Estudia en el colegio? Eh, salí el año pasado. ¿Y cómo le ha ido? ¿Ha sido fácil o difícil encontrar? Un poco tedioso, pero en eso estamos y es más que nada de tener presente siempre la elaboración y realmente cuáles son las capacidades de uno. También se aprovechó para realizar actividades de representaciones de talentos. Jesús dice en la parábola, en San Mateo 25, que el Señor da talentos a cada quien según su capacidad. Entonces, hicimos esta noche de talentos, los niños han compartido una noche, repito, muy concurrida. Tuvimos muchas, muchas participantes de niños y también adultos algunos en que quisieron expresar, compartir sus talentos en las artes, sobre todo, ¿verdad? Música, teatro, de aclamaciones, artes, danza. Estuvo muy concurrida, de hecho, pueden buscarla en el Facebook de la página de la Casa Santa María, donde se la subió para que mucha gente no pudiera venir, pues la pudiera compartir. Así es que hicimos todas compartir con todo mucho, con mucha gente lo que aquí estamos ya celebrando. Este tipo de actividades esperan continuar realizándolas. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!